Navegando en los trenes del sur, a una indita muy linda encontré Que vendía un billete de flores, recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena, le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos, a la indita por más de que así Ay indita que vende estos flores, no le vendas a nadie por Dios Y al cantarle a un objeto de Troya, tuve toda la más linda flor Pero el tiempo y las olas de vuelta, a esos rumbos me hicieron partir Yo busqué a la estación a la indita, pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana, mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito, y me dijo aquí está a su merced La que viene a buscar ya está muerta, y al partir este ramo dejó Se lo entrega señor pasajero, que mi vida fue mi único amor Gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias